Esto es La Palabra en Vos. Te saluda el Padre Matías Oiza, de la Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces, él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Jesús va de lugar en lugar, de región en región. Esta vez nos dice Marcos que entró en una casa y quiso que nadie lo supiera. Quería que nadie supiera que él estaba ahí. Y en eso también se acerca una mujer, pidiéndole una curación, no para sí, sino para su hija. Jesús parece reticente a hacer la curación. Primero parece que no quiere ser descubierto. Le piden un milagro y parece que no quiere hacerlo. Es como si pretendiera tomarse unas vacaciones o si estuviera, digamos, en un mal día. Jesús finalmente accede a la curación y la hija de esta mujer, gracias a Dios, se libra de su mal y de su posesión. Pero no deja de ser extraño que Jesús actúe así. El que siempre está dispuesto, abierto, solicita a los que se acercan a él, los escucha, los cura, les enseña, discute cuando hace falta. Jesús tiene una actitud bien extraña y para nada lejana de algo que nos pasa muy seguido a nosotros. Muchísimas veces hemos acudido al Señor para pedirle cosas que juzgamos buenas y necesarias para nosotros o para otras personas. Y la respuesta tarda en llegar o simplemente no ha llegado aún y seguimos rezando por lo mismo de hace años. Jesús busca en la mujer fortalecer su perseverancia. Busca que la mujer tenga la oportunidad ante él de mostrar una fe justamente perseverante, fuerte. Que por un lado no se desanima ante el dolor de la posesión de su hija, del mal de su hija. Y por otro lado, ante una especie de negativa inicial de Jesús, bueno, continúa ahí. Continúa ante él, continúa pidiendo, le hace un retruque a partir de la misma argumentación de Jesús. Jesús le dice no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros, es decir, lo que es para el pueblo de Israel no está bien dárselo a otros pueblos. Y ella, siguiendo la misma argumentación de Jesús, rápidamente le retruca. Y sin embargo, los cachorros comen las nigajas que dejan caer los hijos. Porque esa actitud de perseverancia, de tenacidad en la fe, es muy importante para nosotros. Por un lado, para no caer presas del desánimo y dejar que la fe se entibie y se enfríe. Y por otro lado, para poder mostrar al Señor la fuerza de nuestro corazón en aquello que le pedimos. Toda la cuestión de si Jesús viene para Israel o para los otros pueblos, y él que está en una región pagana y no quiere que lo sepan, y después la mujer que no es del pueblo elegido le pide un milagro y parece que Jesús no se lo quiere hacer. Bueno, busca mostrar también otra realidad bien importante de la fe. Jesús es el Mesías de toda la humanidad. Y no solo de la humanidad, como de todas las personas individualmente consideradas, sino viene a redimir a toda la humanidad, viene a redimir a toda la creación y viene a redimir toda la historia. Es una salvación universal, que es cierto, va desplegándose a poquito, pero una salvación que llega a todos y en la que todos tenemos un lugar, porque todos tenemos un lugar en el corazón de Dios. Que el Señor te bendiga con su gracia y te conceda el don de la fortaleza y de la perseverancia, tanto en la oración como en la fe. Que tengas un día y un tiempo lleno de la gracia de Dios y de su ternura. Te bendigo a todo corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¿Quién transforma el corazón? Que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará. Que alejado y duro está, quien conoce mi interior y me ama aún así. Que alejado y duro está, quien tiene todo el control y camina junto a mí. Que alejado y duro está, quien tiene todo el control y camina junto a ti. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, mi amor sin condición. Solo Jesús Solo Jesús De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo. Canta el Señor Canta el Señor Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo. Canta el Señor Canta el Señor Canta el Señor De mi corazón, Cristo eres tú Canta el Señor Canta el Señor Canta el Señor Canta el Señor